¿Sí ven bien la pantalla? ¿Sí me escuchan bien? Sí, se ve bien, gracias. Bueno, empiezo. Antes que nada, muchas gracias, Luciano, por invitarme a este seminario. No los veo yo a ustedes, es medio raro esto. A ver, esperen. Bueno, luego sí, pero no los veo. A ver, bien. ¿Hay una forma que podés poner una pantallita chiquita? Se puede, ¿no? A ver, es medio raro si no, no verlos. Bueno, no importa, yo avanzo. Bueno. Bueno, como les decía, muchas gracias por la invitación, Luciano, a este seminario. La tesis que ya entregué en la universidad y que está siendo evaluada por el jurado, se titula Cambio Climático, Actores y Percepciones, una exploración en Bariloche, Río Negro, Argentina. Y estuvo dirigida por la doctora Sandra Muriela, Murielo, quien me acaba de presentar. La tesis, esperamos que la defensa de la tesis sea en octubre, así que esta es una partecita, me voy a ajustar a los 15 minutos, máximo 20, que me dijo Luciano. Pero les quería presentar un vistazo general de la estructura de la tesis. Bueno, les cuento brevemente, la estructura tiene la introducción, donde justifico la elección del tema, donde presento los objetivos, el objetivo principal, los objetivos específicos, la metodología, las herramientas teóricas que uso en la tesis, y también el esquema que desarrollé. Y luego, presento un recorrido por la historia de la ciencia y el cambio climático, pero desde una mirada de la filosofía de la ciencia, tomando como herramientas, y como herramienta principal, el modelo de espacios controversiales de Oscar Nuttler. La presentación de hoy va a tener ese foco, les voy a contar sobre ese capítulo, y también un poquito sobre algunos de los resultados de un cuestionario online. La tesis también tiene un capítulo donde presento un mapa posible, un recorte, que realizo sobre actores del escenario del cambio climático. Y hago foco en el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, son un representante internacional, o un actor internacional de la ciencia, y uno de la política internacional. Y lo tomo a ese mapa y detalle, y presento a los dos grandes actores internacionales, tomando también como herramientas, como herramienta, la teoría del actor red, que yo tomo como referencia a Echeverría y González, pero es una teoría de Latour, ¿no? Y otro capítulo lo dedico a reflexionar sobre el contexto político-económico, sobre el contexto de desigualdades, y tomándolo desde el sistema mundo, la mirada del sistema mundo de Wallerstein. Luego de realizar todo ese recorrido, me adentro en el diseño, y presento el diseño, de un trabajo de campo, por decirlo de alguna manera, en parte virtual, en parte presencial, cara a cara, que ahora les voy a contar un poquito más sobre algunos de los resultados. Y la tesis también tiene, por supuesto, análisis y conclusiones. Pero antes de seguir, quisiera contarles un poquito por qué, por qué me pareció importante realizar esta tesis, y por qué elegí este tema de la percepción pública del cambio climático. Podría hablarles un montón sobre este tema, pero les quiero contar algunos puntos. Por una parte, si uno se pone a leer sobre la problemática del cambio climático, puede ver que es un desafío que no empezó ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30 años, y que se viene estudiando hace un montón de tiempo, y que muchos de los actores que vienen estudiando y reflexionando sobre el tema, afirman que es el desafío más urgente de la humanidad. En esta tesis, mi objetivo va a ser explorar, fue explorar, ha sido explorar, las interrelaciones entre dos grandes actores, como les contaba, el IPCC y la UNFCC, un representante de la ciencia y un representante de la política a nivel internacional, pero lo que más me intrigaba a mí era también explorar las ideas, los sentimientos, las expectativas de ciudadanos que no están especializados en la problemática del cambio climático, ni en la ciencia ni en la política. Por lo cual, tomo el caso de Bariloche. ¿Hay preocupación sobre el futuro? ¿Hay preocupación sobre el presente? De esto se trata mi tesis. Ahora bien, les voy a contar, voy a hacer foco en uno de los capítulos de la tesis en esta presentación. En primer lugar, les voy a contar sobre este capítulo que tiene que ver con un recorrido por parte de la historia de la ciencia del cambio climático, tomando como herramienta principal teórica, como mirada teórica, el modelo de espacios controversiales de Oscar Nuttler. Les cuento algunos elementos de este modelo, quizás algunos de ustedes los conocen si son estudiantes de la maestría o no, pero lo que dice Nuttler, que es profesor de la maestría, es que los espacios controversiales tienen un foco o controversia central, una pregunta, un problema, que está interrelacionada con otras preguntas, problemas, con otras controversias. Por eso generan una red de controversias y se llama espacio. Donde puede haber un desplazamiento, puede ocurrir un desplazamiento hacia otra pregunta, hacia otro problema, con la ayuda del rol del tercer actor, de una figura que él denomina tercer actor. Ese desplazamiento se llama refocalización. Y lo que yo planteo en este capítulo es que en el campo de la ciencia del cambio climático se fue construyendo un gran espacio controversial. El foco, la pregunta, problema principal, giró en torno al rol del dióxido de carbono y su relación con el aumento de la temperatura de la superficie terrestre. En la preparación para este... Ah, y me olvidé un elemento importante del modelo de espacios controversiales, que tiene que ver con que todos los actores que interactúan allí se manejan en el plano racional, con valores y reglas dentro del plano racional. Entonces, tomando como... O sea, distintas fuentes, pero basándome en un libro de Roger Fleming que hace un estudio de papers publicado sobre las ciencias vinculadas con el cambio climático, de física, de química, y de este campo en general desde principios del... ya hubo foco desde principios del siglo... mediados del siglo XIX para acá, digamos. Y Fourier, Joseph Fourier, y Jean Tyndall fueron dos de los científicos que empezaron a preparar este terreno, este espacio controversial, investigando en torno a preguntas sobre por qué variaba la temperatura de la superficie terrestre y qué rol cumplía la atmósfera, y también si los gases atmosféricos podían emitir radiación calórica. Pero fue Svante Arreños, quien a principios del siglo XX respondió de manera afirmativa, de forma teórica en ese momento, la pregunta de si el aumento de la concentración del dióxido de carbono debido a la actividad humana podía alterar el clima. Él en ese momento era muy optimista, pensaba que iba a ser algo positivo para la humanidad. Pero su postura era que el rol del dióxido de carbono emitido por la actividad humana a partir de la revolución industrial tenía un rol muy importante. Hubo muchos científicos, entre ellos Thomas Crowder Chamberlain, que se opusieron a Arreños y presentaron evidencias y buscaron publicar artículos y, bueno, se opusieron dentro de este common ground de la ciencia y porque Thomas Crowder, por ejemplo, planteaba que había otros factores, causas naturales, que estaban alterando la temperatura de la superficie terrestre y que influía más allá del dióxido de carbono en la atmósfera. Por ejemplo, el vapor del agua o las corrientes de los océanos. Recién a partir de la década de 1950 empieza a... se retoma lo planteado por Arreños y ya empieza a muchos científicos a generar respuestas ante otra pregunta que tenía que ver con... o sea, era el mismo foco, era sobre el rol del dióxido de carbono, pero empezaron a preguntarse si eso podía generar un impacto negativo en la vida de la Tierra. Y en la tesis planteo que Geist-Watt-Kalender es un científico que tuvo un rol de tercer actor, lo que Nuttler llamaría tercer actor. Kalender... planteó que la humanidad estaba realizando un gran experimento que estaba interfiriendo en los procesos naturales y en el ciclo de carbono. Y hubo otros científicos como Plas, Suez, Rebel y Killing, quizás le suena a Killing por el observatorio en Hawái que hizo mediciones pioneras sobre el dióxido de carbono, pero que empezaron a... demostraron con evidencias y con modelos que Arrhenius no estaba equivocando, no estaba... su postura teórica en ese momento, a principios del siglo XX, no era una fantasía que no tenía sustento. Entonces, dentro de la comunidad de científicos que estudiaba los factores vinculados con el clima, con el cambio del clima, este foco y este espacio controversial con ese foco se empezó a diluir. en la tesis planteo que luego vendrían por ejemplo el IPCC y la UNFCC como herederos de todo este proceso que llevó casi 70 años desde principios del siglo XX, imagínense un dato, por ejemplo, el IPCC se creó en el 88 y la UNFCC en el 92, así que casi un siglo llevó todo este proceso y este gran espacio controversial y luego sería y sigue siendo rol de estos organismos de convencer al mundo, ¿no? Hay presidentes que todavía siguen insistiendo en que no hay una vinculación con la actividad humana pero dentro de la comunidad científica que estudia el tema esto ya se diluyó. En la tesis también en uno de los capítulos presento este mapa que a mí a mí me sirvió para visualizar el objetivo, cómo responder al objetivo general de la tesis que es explorar las interrelaciones entre estos actores principales que yo realizo este recorte, ¿no? El IPCC y varios documentos que han que ha generado el IPCC no produce ciencia sino que la evalúa y que le informa se le informa a los gobiernos del mundo a través de la UNFCCC y la Convención Marco a esta le llamo es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático también tiene un montón de documentos uno de los más recientes es el Acuerdo de París y cada año se reúnen y generan un montón de información sobre investigaciones y sobre relevamientos bueno y a mí lo que me interesaba también era ver las interrelaciones con tomando el caso de la ciudad de Bariloche ¿no? de ciudadanos que están quizás pensando en otros temas y por eso realicé un cuestionario online y también una entrevista en profundidad en esta presentación no me queda casi tiempo para hablar mucho más así que les voy a contar algunos resultados de una de las secciones del cuestionario bueno en el diseño y la exploración de la tesis presento por un lado herramientas históricas para estudiar la percepción pública el estado de arte de investigaciones realizadas a nivel mundial y nacional sobre percepción pública del cambio climático presenta un perfil de la ciudad de Bariloche que por cierto es muy interesante y también presenta el diseño y la implementación de estas dos herramientas que les estoy contando comentando es un cuestionario online y una entrevista en profundidad y tomando tomo como como idea general como concepto general la percepción pública como aquella vinculada a actitudes valoraciones y conocimientos que permiten conocer las expectativas sociales en el escenario de internet les cuento algunos detalles tuvo 21 preguntas después de mucho pensar y mucho recortar Sandra ahí me ayudó muchísimo a reducir habíamos pensado ya había pensado al principio como 40 preguntas y eso era no era posible que alguien dedicara tanto tiempo llegamos a 21 preguntas la mitad son preguntas abiertas la otra mitad son preguntas cerradas uno de los requisitos para participar era que ser mayor de 18 años de 16 años perdón y vivir hace más de una década en la ciudad el análisis de los datos fue mixto es importante destacar que esta exploración no tuvo no buscó ser estadísticamente representativa tuvo un carácter exploratorio y la convocatoria fue muy de esta época de manera digital a través de las redes sociales de medios de comunicación y de correo electrónico y las cuatro secciones temáticas del cuestionario que también se reproducen en la entrevista en profundidad fueron la política percepción pública sobre la política del cambio climático sobre la ciencia del cambio climático sobre expectativas del cambio climático y también definiciones qué ideas sentimientos y ideas en general tienen los ciudadanos sobre qué es el cambio climático y algunos datos muy muy rápido les comento les invito a la defensa de la tesis donde voy a hablar media hora más por ejemplo cuántas personas respondieron en el cuestionario la muestra estuvo compuesta por 219 cuestionarios el 63% fueron mujeres el restante 36% fueron hombres la mayoría vivía hace más de 30 años en la ciudad y un dato importante o curioso relevante para mencionar es que la mayoría tenía estudios universitarios completos o incompletos les muestro una tabla de la sección 1 vinculada con la primera pregunta del cuestionario que fue qué es para vos el cambio climático y una manera de procesar estos datos y de analizarlo fue a través de la construcción de categorías y aquí pueden ver algunas de las categorías relevadas cómo respondían esa pregunta con respuestas que tenían categorías como cambio clima seres humanos dimensión temporal ciclos naturales les leo así un poco al azar personificación de la tierra un dato interesante es que la mayoría bueno no la mayoría el 40% voy empiezo por ahí el 40% de los participantes del cuestionario ante la pregunta de cuál es la principal causa del cambio climático actual respondió que era la actividad humana el 40% respondió a la actividad humana el 54% respondió causas naturales y actividad humana y el 5% respondió causas naturales algunos ejemplos de estas categorías relevadas les leo algunas respuestas de la categoría de seres humanos que es para vos el cambio climático respondieron por ejemplo el mayor desafío que enfrenta la humanidad es la falta del cuidado y respeto de los seres humanos hacia el medio ambiente y otra respuesta es el cambio el cambio climático por razones ajenas a lo natural contaminación humana ambiental que hará que nuestra supervivencia y la de otros seres se vea en peligro y otra categoría tierra personificada les leo también el cambio climático es una respuesta del planeta tierra a los desastres que estamos haciendo los humanos en él que estamos los humanos haciendo en él es la defensa del planeta ante los ataques que recibe y hacen que se recaliente y otra respuesta fue la siguiente es ver a la naturaleza dar señales permanentemente para que paremos la mano aquí les muestro un mapa de una nube perdón de palabras asociadas con el cambio climático la pregunta del cuestionario era qué tres palabras o sea qué tres palabras asociadas con cambio climático y el tamaño de cada palabra tiene que ver con la frecuencia en la respuesta si quieren después se los comparto y ya estamos por cumplir los 20 minutos algunas de las conclusiones como se imaginarían es muy poquito 15 minutos o casi 20 pero les adelanto algunas de las conclusiones que y para saber más los invito a la defensa de la tesis en octubre bueno una de las conclusiones es que hay un desconocimiento por parte de los ciudadanos tanto de quiénes son o qué son el IPCC y la UNFCC y también de todo el proceso histórico que tuvieron como contexto no es conocido por los ciudadanos y tampoco el tema de la urgencia la urgencia cuando uno lee los documentos actuales del IPCC de la UNFCC el acuerdo de París o el último informe de 2018 el de 2014 los últimos informes de los tres grupos de trabajo del IPCC hay una cuestión de urgencia de llamado a actuar a los gobiernos y a los ciudadanos de manera urgente para poder mitigar y adaptarse al cambio climático y esto los ciudadanos no no los conocen al menos los que participaron en esta encuesta será necesario hacer seguramente claramente más estudios y de manera más sistemática esta fue la primera exploración que se hace sobre el cambio climático tomando el caso de Babiloche en esta ciudad sin embargo algo que también se vio en el cuestionario y también en la entrevista en profundidad que en la entrevista en profundidad no les comenté pero se lo hice o sea la hice a tres representantes de una de la política el intendente de la ciudad un representante de la ciencia el presidente de la fundación Bariloche y el presidente de la cámara de turismo como representante del turismo todos ellos están preocupados tanto los participantes del cuestionario como los participantes de la entrevista en profundidad muestran preocupación por el cambio climático y valoran también el rol de la ciencia y de la política internacional así que una de las grandes conclusiones de la de la tesis es que es necesario que existan diálogos entre los distintos actores mayores intercambios y en distintas escalas y también mayor comunicación pública de los hechos de la historia y de lo que está pasando ahora así que bueno esta es una imagen la imagen es una visualización que hizo un científico que se llama Ed Hawkins que se puede ver de 1850 hasta 2019 el aumento de la temperatura terrestre me pareció una buena una buena visualización cómo se va aumentando cómo va aumentando la temperatura y para terminar esta presentación esto es un de twitter hay dos científicos mirando el problema de la pandemia que estamos viviendo hoy y bueno es un poco de humor pero también de lo importante que es que pensemos sobre esta problemática y que como en estas instancias académicas como esta maestría podamos parar y reflexionar investigar y explorar sobre la problemática así que bueno muchas gracias y espero que me hayan que haya salido todo bien que me hayan estado escuchando si se escuchó perfecto Laura gracias gracias a vos bien bueno abrimos entonces la ronda de preguntas comentarios que se quieran anotar ¿estuve bien de tiempos? no lo calculé la verdad pero creo que sí estuve controlando me parece que estás más preocupada vos por el tiempo que lo que realmente es ah bueno pueden abrir el micrófono Amina si querés preguntar vos si no yo lo leo no tengo problema yo voy anotando hacemos una ronda de preguntas y después Laura contesta las que haya todas juntas yo tengo un par de comentarios que me respero para el final ok lo leo Amina dice si existe a nivel nacional provincial o municipal algún organismo que trabaje o estudie estos temas sí hay hay a nivel nacional hay a nivel municipal hay una red de municipios que a principios de este año en abril se iba a juntar en Bariloche y por la pandemia no se pudo reunir pero sí hay organismos que están realizando un montón de acciones pero una de las preguntas del cuestionario tenía que ver justamente con eso y si bien muchos de los participantes realizan acciones en sus casas para por ejemplo ahorrar la electricidad ahorrar agua no están tan interiorizados sobre la política a nivel nacional internacional y a nivel local no hay políticas en general bajo un programa de cambio climático pero sí está esta participación del municipio en la red de municipios de Argentina bueno y una de las preguntas del cuestionario era si conocían el rol de la delegación argentina en la convención marco de naciones unidas donde se reúnen todos los representantes los gobiernos a debatir medidas de mitigación y adaptación y el 70% de los ciudadanos correspondientes al municipio no conocía el rol de Argentina no conocía la UNFCC y tampoco conocía el rol de Argentina hacemos dos tres preguntas Diana dice me gustaría saber si te sorprendieron los resultados obtenidos en cuanto a lo que has visto en otras partes del mundo Eleonora si querés hacer tu pregunta respondo ahora tenemos la de Eleonora y te hago yo las mías y respondes todas juntas bueno primero te felicito Laura compañerita de la primera corte no un poco me había sorprendido cuando pusiste los datos de las encuestas que hiciste en línea esto que señalaste de que la mayoría tuvieran estudios universitarios lo cual digamos uno podría asumir en primera instancia que termina siendo un sesgo porque en realidad si uno piensa en la conformación de la población de la ciudad no sé si realmente hay un 40% de personas con esa condición hay muchos científicos entonces la pregunta es si pensás que eso tiene que ver con la forma de distribución por ahí que se hizo de la encuesta o si nada parece que le dio algún sesgo a la opinión María María Fernanda Domínguez dice pregunta cómo seleccionaste la muestra yo te agrego mis preguntas pero pero no me voy a acordar todas así anotá anotá ah me tengo que anotar ah no para que no sabía es parte de la dinámica claro claro a ver cuando presentaste recién los poquitos datos que presentaste uno puede ver que por un lado la percepción que tiene la gente respecto al cambio climático es eminentemente negativa es un fenómeno negativo que trae problemas al ecosistema a la humanidad a la economía a distintas cosas pero hay como una visión negativa del cambio climático pero están ausentes de los pocos datos que mostraste por eso te pregunto si podés comentar más algo que en los últimos tiempos está en auge en otros temas que son las perspectivas negacionistas hay un surgimiento de un montón de perspectivas que niegan el uso de las vacunas el impacto de la ciencia y la tecnología en distintas áreas de la vida cotidiana etcétera pero justamente en este punto parece que no parece que ahí hay acuerdos como que estas voces negacionistas respecto del avance de la ciencia y de la tecnología en otros ámbitos en esto no están presentes o acuerdan con las propias conclusiones de la ciencia quizás porque coinciden con esta visión negativa ¿no? se entiende eso está como asociada a la visión a la ausencia de las perspectivas negacionistas del discurso de la ciencia eso por un lado a ver si tenés algún dato más para comentar respecto a eso lo otro que te quería preguntar es bueno decís que es el primer estudio que se hizo en Bariloche si hay otras ciudades en Argentina que se hayan hecho estudios similares y tenés información para eso para comentar de eso y qué si hay qué comparaciones porque un poco con lo que decía Leonora Bariloche tiene un perfil muy particular que tiene que ver con que la población la ciudad con más cantidad de científicos per cápita una perspectiva muy asociada al turismo y a lo natural un montón de cosas que hacen que esto sea distinto y lo último que me me interesaba es si vos cuando hiciste el estudio por ahí no estaba tan presente este tema pero ahora que lo vemos todos los días es el tema de la fake news ¿no? si en la en el discurso en lo que te respondieron las personas aparecía esto no eso es mentira o bueno un poco asociado a la perspectiva negacionista o la causa esas son como las tres o cuatro cosas vale bueno la primera pregunta que fue de Tatiana ¿prenderon los resultados? en principio sí porque yo pensé que al principio cuando lees a Noam McLean y empezás a leer de no sé resultados en Europa no tanto pero por ejemplo en Estados Unidos o que está muy vinculado con con algunos aspectos políticos el tema de si crees crees o no crees en el cambio climático si los ciudadanos están preocupados o no preocupados y entonces la verdad que acá están preocupados los participantes de la muestra están preocupados del cuestionario ahora el tema de la urgencia cuando les preguntamos sobre cuáles son cuáles la pregunta era cuál es la principal cuál crees que es o por si cuál pensás que es la principal causa del actual proceso de cambio climático solo la mitad menos de la mitad respondió la actividad humana el resto decía es mixto que es cierto o sea es el cambio climático tiene causas naturales y tiene también la causa la parte vinculada con la actividad humana pero el actual cambio climático está vinculado con esto que les mostraba de del tercer actor que señalaba que el ser humano se está definiendo en el ciclo de carbono y está acelerando algo que si no tardaría mucho tiempo más por eso el IPCC y la UNFCC señalan que y advierten que hay que actuar con urgencia y eso no es percibido por los ciudadanos que participaron del cuestionario como algo urgente pero sí que sí están preocupados por el futuro y están preocupados por las futuras jubilaciones y del planeta pero sí me sorprendió tiene que ver con la pregunta de Lonnie algo importante Lonnie que yo destaquí lo vuelvo a remarcar es que esta primera investigación tuvo un carácter exploratorio por lo tanto no es estadísticamente no fue el objetivo que fuera estadísticamente representativa la muestra entonces la convocatoria claro que tiene tiene un un cego porque fue por fue digital o sea fue a través de redes sociales a través de medios de comunicación y a través de de correo electrónico y lo cierto es que si lo hubiéramos dejado más tiempo abierta la convocatoria es interesante porque en poco tiempo ya teníamos 200 así que que para mí fue encontrarme con ese Excel con un montón de respuestas fue tan desafío tuve que aprender a hacer fórmulas de Excel y no fue muy aprendí a hacer la construcción de categorías porque me ayudó además de Sandra en ese capítulo en especial me asesoró Ana Pedrasini que es investigadora del CONICET acá en Mariloche pero es mucha información es impresionante la cantidad de información pero sí lo que planteo es que para futuros para para saber más habrá que hacer estudios más sistemáticos esta es una primera exploración que tiene mucha validez en el sentido de las actividades al tener la mitad de las preguntas abiertas es muy interesante el material los datos y preguntaba a ver ¿qué más decir? Luciano no sé si yo respondí a las dos primeras de Diana las primeras preguntas de Diana y Loni cualquier cosa diganme o que pregunten si les parece bien si no paso a las de Luciano ¿no? o me estoy olvidando de alguna antes Luciano no me parece que estaba no escribí una pero después iba después de la de Luciano así que ah la nueva que la puse en el ahora la miró después si nada después te la digo dice la Laura bien ahí perdón pensé un poco también en las entrevistas en profundidad por ejemplo ¿no? si si la o sea supone el de la cama de turismo bueno si estamos preocupados porque no sé no no iban en cerro pero las medidas o si había alguna percepción de que es necesario tomar alguna medida concreta de parte también de la población en general como como actores o si bueno es un es un algo que nos viene dado y que hay que manejarse con eso digamos ¿no? no sé si a ver quería agregar a lo que dije antes que lo que planteó en la tesis es que el perfil del ciudadano que respondió el cuestionario yo lo llamé perfil de ciudadano preocupado o sea es no sé si no creo que sea muy común si uno lo busca en otras ciudades justo o sea la mayoría de los que respondieron están muy preocupados se tomaron el trabajo de responder el cuestionario y de entrar y de responder 21 preguntas y qué temas del es un perfil del ciudadano preocupado y en la entrevista en profundidad ¿es una postura políticamente correcta o realmente va a tener en el futuro acciones concretas? a mí la sensación que me daba cuando entrevisté a los tres referentes era me daban ganas de juntarlos a los tres porque era muy interesante todo lo que iban contando y por eso planteo que falta diálogo también entre los actores y hablando sobre Luciano para responder tu pregunta hay un 5% de los ciudadanos que respondieron el cuestionario que dijeron que las causas del actual cambio climático está debido a causas naturales o sea a ciclos naturales hay un 5% que tienen estudios universitarios también no tiene que ver con los estudios universitarios y en las respuestas había en las respuestas había o sea no fue el objetivo no fue mi objetivo ver si las respuestas eran correctas o incorrectas en este rol de decir si está bien o no pero lo que te puedo decir es que sí hay algunas ideas circulando vinculadas con fake news pero no tengo el dato del porcentaje pero sí había había y tampoco era el objetivo identificar eso y con respecto a otras ciudades se han hecho estudios por ejemplo en buenos aires en córdoba sí en córdoba pero han hecho por ejemplo con la universidad de Yale investigadores de una universidad de buenos aires con una con una encuesta que trajeron de eeuu que tiene mucha validez pero bueno la encuesta que hicimos acá en bariloche es nativa digamos y sigo las preguntas y ahora dice la visión es que las políticas tienen que venir de afuera o que bueno una de las preguntas del cuestionario que no llegué a mostrar pero que en la defensa de tesis voy a mostrar las cuatro secciones del cuestionario y también lo voy a interrelacionar con la entrevista en profundidad era sobre la pregunta era qué cuál cómo debe ser o cuál debe ser quién debe liderar las respuestas la solución la búsqueda de soluciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático y la mayoría respondió que el liderazgo debía ser mixto por lo tanto los gobiernos y los ciudadanos deben trabajar juntos eso es lo que respondieron los participantes del cuestionario es muy interesante y sobre la pregunta de Mina sí hay una pregunta cuando les pregunto expectativas del impacto a futuro hay preguntas cerradas con multiple choice con opción múltiple de consecuencias del cambio climático y algunas de las consecuencias a nivel local porque también les preguntaba a nivel global que más preocupaban era la falta de nieve o también el aumento de los incendios en la ciudad de Bariloche pero sí es muy interesante porque también como lo que contaba Sandra que tuve la oportunidad de ser beca o fellow de la convención Marco ir a estas cumbres grandes son como ciudades donde se reúnen todas las del mundo a debatir después de ver eso y de reportar y de preguntarle a los ciudadanos si vos qué pensás del cambio climático y sacar una foto de una época que va a ser una investigación una exploración que va a servir como un testimonio de una época la verdad que fue muy me pareció un desafío muy lindo Laura yo te quería agregar una pregunta si puedo si no hay otra cuando trabajaste con los espacios controversiales de Oscar y que vos mencionabas bien que son hay muchas controversias que están funcionando simultáneamente y se juntan de manera distinta bueno en algún momento hablás de la ciencia del cambio climático hablaste sin embargo el cambio climático es como un espacio interdisciplinario claro a mí no me gusta usar ese concepto pero más funciona en el sentido de lo que Terry Shin llama las disciplinas umbrela esos grandes paraguas que entran muchas cosas adentro y esto hace que la opinión del público sea más difícil de analizar porque la opinión puede venir de distintas disciplinas o del discurso de distintas disciplinas que pueden tener en ese en esa en esa construcción de multicontroversial pueden tener entradas distintas ¿no? ¿cómo lidiaste con esa complejidad? cuando yo me cuando hablo de la ciencia del cambio climático me refiero a los científicos que estudiaron la física que estudian la física y la química de por ejemplo los gases de efecto invernadero pero si viene un físico que trabaja con plasma y opina sobre el cambio climático y no es un no se dedica a estudiar el cambio climático o sea eso es interesante porque ahí opera o sea actúa como ciudadano común o ciudadano no especializado entonces cuando hablo de la ciencia del cambio climático en realidad estoy hablando de ciencias vinculadas con el estudio de en el caso del dispositivo controversial del foco con el control del dióxido de carbono que era lo que Arrhenius planteó a principios del siglo XX y que tantos años tardó en la comunidad científica que estudiaba el el clima y las variaciones para llegar a una conclusión que después generó la creación de organismos que se dedican a evaluar toda la ciencia vinculada con el cambio climático como el IPCC pero sí es interesante yo lo pensé cuando decía la ciencia o las ciencias habría que decirlo pero son los que se dedican a estudiar el tema no un científico que estudia como Leonardo los fósilos y los dinosaurios bueno hay paleoclimático también pero él no se dedica a también claro hay hay científicos que estudian muestras milenarias estarían enmarcados dentro del del campo del cambio climático y decime que ahora ahora defendés dentro de poquito y que cuáles son tus planes con este con el con todo esto la información tenés ganas de seguir comparar con otras cosas y me gustaría por un lado me interesa presentar un paper o más de un paper sobre distintos capítulos para mostrar un poquito también lo lo que hice a colegas y sería lindo que alguien tome la posta de la maestría que quiera hacer también algo continuado a mí me gusta mucho mi profesión en el periodismo científico y la maestría fue un gran esfuerzo un gran esfuerzo como ustedes ya saben veré qué pasa por ahora quiero defender ese es mi objetivo me gustaría o te imaginás dirigiendo o co-dirigiendo a alguien no sé lo que me imagino es pensando alguna muestra quizás me gusta por ejemplo esa última imagen que les mostré de Ed Hawking de la visualización del cambio climático y cuando lo que me encantó mucho me gustó mucho fue leer las respuestas las ideas de los ciudadanos que respondieron y que se esforzaron por responder y la verdad que por ejemplo la nube de palabras que les mostré está entre la línea también con el arte así que no sé me gustaría pensar alguna muestra para devolverla a toda la gente que participó y a otros interesados mostrarles un poco en alguna muestra abierta al público y también que ayude a hacer preguntas sobre el cambio climático que es lo que está faltando Ahí agregaron otra pregunta dice ¿Dentro del cuestionario hubo propuestas de políticas o acciones concretas para contrarrestar el cambio climático? En una de las preguntas la pregunta era si habían participado de alguna manifestación pública o si les gustaría participar de alguna manifestación pública si no lo habían hecho y a ver por acá tengo los resultados pero más o menos la mitad no había participado nunca y le gustaría participar o sea podrían ir a manifestarse para pedir soluciones o medidas o planes o acciones y un tercio no un cuarto había había ya participado en alguna acción pública y un cuarto no quería participar no quería y no le interesaba manifestarse pero no sé si tiene que ver directamente con esto pero también había otra pregunta el que quiera no funciona bien pero les puedo pasar el capítulo de los resultados al que desee y si no también la idea es publicar un paper o ver la posibilidad de publicar un paper con los resultados pero también había preguntas sobre la percepción de acciones en Bariloche y por ejemplo muchos mencionaban ONGs hay una ONG de jóvenes que recolecta residuos hay bueno había varias acciones identificadas que ya están ocurriendo y después también tiene que me acabo de acordar de algo importante la siento Sandra acá diciendo acordate también había una sesión sobre la política en general del cambio climático a nivel global y también sobre que uno hace en su casa entonces o en su trabajo así que también respondieron sobre el 80% de los ciudadanos que respondió hace medidas en su casa para tratar de ayudar por lo cual tiene que ver con esto que les decía que el perfil promedio fue alguien preocupado en el cambio climático habrá que investigar y explorar en más estudios si se quiere profundizar bueno no sé si hay algún comentario más yo quería hacer un comentario no pero en general nada aprovechando que hay otros que hay varios estudiantes de maestría por los nombres que veo no porque Laura dijo en un momento algo así como bueno una de las cosas que quería hacer cuando el profesor le preguntó le dice bueno quiero escribir quiero escribir los resultados quiero escribir sobre esto que desde ya es algo deseable que una vez terminada una tesis todo se publique pero también es importante decir que para muchas cosas a veces no hace falta esperar a terminar la tesis hay resultados parciales o algunos aspectos que se van desarrollando que es interesante ir publicando y de hecho bueno con Laura escribimos un capítulo cortito hace un montón hace como un año no sé cuándo escribimos un capítulo cortito de un libro que va a salir ahora porque a veces también según los procesos en los que entran las publicaciones demoran ¿no? entonces bueno participamos de un libro brasilero de una red brasilera que se llama Red Clima que participan en muchas instituciones de Brasil y nosotros desde la universidad participamos también y bueno y va a salir ahora ya está el libro no está hecho el lanzamiento pero ya está listo y traigo esto porque me parece que que también es un proceso digo en función de los que están escribiendo sus tesis o están pensando hacerlas que también es un proceso o sea es un proceso gratificante por un lado ir dando a conocer las cosas que uno va haciendo y porque también les va poniendo de alguna manera en discusión ¿no? y les cobran visibilidad así como las presentaciones en congresos y demás y me parece que eso es útil y si bien cuando están abocados a hacer la tesis a veces parece que no se quieren salir de ahí porque cualquier cosa distrae en realidad nos distrae en realidad colabora con el proceso ¿no? así que bueno eso como una recomendación general para los que están en medio de tesis y un proceso de escritura o de pensar que van a hacer eso bueno yo Laura la verdad que te quería felicitar porque más allá de la tesis y estamos recibiendo los dictámenes que vienen muy bien ¡ay qué bueno! pero tu entusiasmo y la forma en que que la defendés que tenés una una actitud así como como muy muy enérgica en todo el trabajo me parece súper valioso y un valor que que habría que copiar ¿no? porque después de tanto tiempo trabajando sobre el mismo tema muchas veces lo que uno ve es que la gente se desinfla ¡uh! no quiero saber más nada con este tema vengo trabajando hace tanto tiempo y vos los con una energía admirable así que felicitaciones muchas gracias y aprovecho para agradecerte a vos Luciano a Sofía que siempre me ayuda en todo y me fue acompañando en la parte burocrática de la maestría y a Sandra porque gracias a ella estoy jugando a la defensa yo tengo dos hijitos y trabajo un trabajo full time y la verdad que fue un esfuerzo así que bueno y a mi familia después los invito a la tesis que ahí voy a agradecer a todo el mundo dale cuando esté definida invitamos a todo el mundo ¿sí? dale muchas gracias bueno muy bien entonces vamos terminando ahí les dejé los datos del próximo seminario les voy a mandar la invitación como siempre así que gracias por participar y nos vemos pronto con los de la maestría en un rato en la clase y con los demás en el próximo seminario los que vienen por primera vez están invitados todos los viernes misma hora mismo link así que los nos vemos bueno saludos gracias chau 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 Gracias. Violeta, estamos trabajando en la creación de un canal de YouTube, así que en breve las vamos a poner todas ahí, les avisamos por correo. Lo que pasa es que como es institucional, no lo puedo, si no lo hago yo directamente, un minuto, pero como es institucional, tiene que seguir un circuito de la universidad, por eso estamos demorando un poquito. Aquí les preguntaba si el primer seminario fue hace ya rato, no me acuerdo, si querés te puedo mandar la lista de los seminarios. Este es como el sexto o séptimo que se hace. Ah, el primero ahí estaba mirando, el primero fue sobre ARSAT. Estamos escribiendo un libro en el CITECD sobre tecnologías intensivas en conocimiento, y entonces fuimos presentando los distintos capítulos del libro. Hubo sobre energía eólica, sobre biomédica, sobre satélite, sobre nuclear, sobre helicópteros, hubo distintos trabajos que fueron pasando las semanas anteriores. Bueno, saludos.